Con ella, ella me ayuda a componer mis canciones, a mejorarlas, porque ella es que es otra vida, juvenil. ¡Eh! Reggaeton duro, es lo que yo traigo aquí. ¡Duro! ¡Cómo, cómo! Reggaeton duro, si te gusta, si duro. ¡Sí! Reggaeton duro, pa' que tú lo muestras bien duro. ¡Duro! ¡Vamos! Reggaeton duro, pa' que tú lo goces, lo juro. Llego a la disco y te veo en la esquina, muevo mi cadera para abajo y para arriba. Yo te veo lento, también un poco izquierdo, y es que no soporta todito mi movimiento. Dame lo que tienes ahí, no te pares, papi, ven aquí. Saca lo que tienes pa' llevar, que esta noche te voy a dar todito mi bolsandón, con todos mis reggaeton bien duro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La obra crítico! ¡Los hijos! ¡Vamos duro, todos duro, puro, bien seguro! ¡Bien duro, sí! ¡Ah! Reggaeton duro, mira lo que traigo pa' ti. ¡Duro! ¡Ros y cómo voy! Reggaeton duro, dímelo papito, se oye en ventas y duro, si nadie sabe Reggaeton duro, tu primer coche, ¿eh? ¿Dónde estén a tu rueda? Te suena mi música, Dios mío, increíble, son puro, pa' que tú lo mueves locuros Pero yo te advierto que vengo bien a tiempo, yo soy una mami con la sangre muy caliente Yo te doy de frente y no soy indecento, a mí me lo suda lo que diga tú a la gente Una nena pobreza es para Vicente, no busco jinete pues muevo mi trinquete Por eso tengo dueño muy inteligente, él me pone el freno cuando sabe que yo quiero bien duro Reggaeton duro, es lo que yo traigo para ti, duro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton puro, pa' que tú lo muevas bien duro Reggaeton duro, dímelo papito, reggaeton duro, vamos todos duro, puro, bien seguro Sí, sí, rico Aunque no quieran yo te doy, aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy, aunque no quieran Bien duro Reggaeton duro, es lo que yo traigo para ti, duro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, pa' que tú lo muevas bien duro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro Reggaeton duro, dímelo papito, si te gusta, si puro ¡Hola!